Paría desde su base operacional de santander bueno chicos empezamos campañas nuevas en este caso jugaremos al strategic command de la segunda guerra mundial el world in europe y este voy a dejar así abierto un poquito para ver con quién queréis que jugamos he cambiado un poquito el ordenador no es que esto sea un ordenador para jugar no os creáis las cosas como son dejadme que bajo un poquito esto hay bien decía que no es un pc muy aquello pero bueno un poquito mejor sí que he tenido que recargar y volver a comprar los juegos porque no conseguía pasarlo bien de uno a otro pero bueno en el caso de este juego para mí está bien invertido es todo un descubrimiento para mí al cabo de los años y cada vez me gusta más entonces como os decía jugaremos el strategic command de la segunda guerra mundial os voy a dejar abajo en los comentarios el primer comentario lo voy a fijar yo y lo voy a poner yo para que podáis escoger voy a hacer una pequeña votación de qué va a ir la votación bueno lo primero que vamos a hacer es escoger la campaña entonces tenemos aquí seis campañas vale tenemos la típica el storm of over europa el ataque in the west la operación barba rosa el caso blue la operación citatel y el día de entonces escogemos del 1 al 6 hoy hay que yo quiero que juegues al 1 pues ponemos 1 hoy a mí me gustaría la 4 el casus blue pues 4 pondremos así una votación de este estilo primer número para escoger la campaña segundo número como siempre para escribir para escoger el bando 1 a 6 2 alis aliados 1 axis 2 aliados y tercero tercero será para escoger el nivel de dificultad y como en este no me atrevo a hacer un nivel de dificultad tan alto como la anterior partida pues vamos a dejarlo de esta manera podremos escoger 1 más 10 1 más 10 por ciento de producción para el enemigo o 20 por ciento cero de experiencia pero 20 por ciento más en producción o sea 1 más un 10 por ciento de producción o 0 más un 20 por ciento de producción vale muy bien como es un poco lío de todas maneras os lo dejaré abajo colocado pues nada espero que os guste mucho este video de 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 la esta campaña que empecemos en el estrategia coming de en el world in europe acordaros que aquí el mapa cambia 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 mogollón es sólo el teatro occidental de lo que es europa y áfrica bueno occidental llamar occidental teniendo toda la unión soviética es un poco aquello pero me entendéis no está el pacífico y ya sabéis que aquí en las distancias crecen muchísimo y cambia 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 mogollón cambia mogollón todo pues nada os dejo aquí con el morito y la legionaria durante unos segundos mientras yo me voy callando para que disfrutéis de la canción tengo 10 gitanillo me encanta esta canción oye saldrá nuestra querida división azul lo veremos en lo que vosotros escogéis sin más se despide pavilla desde cantabria y